Estoy seguro que más de una vez has hecho esta cola para pedir una horchata Y es que las colas son tan míticas como la propia horchatería O sus bestiales Fartons XXL Pero con lo que más arrasan es con sus helados Te pongo aquí una mini lista de los más populares Aunque mis sabores de helado preferidos son los de horchata, higos y mango ¡Bestias! Por supuesto hay un montón de sabores de granizado Y una leche merengada que es la fiesta de la espuma, tú Quédate un ratito allí mirando y vas a flipar con la cantidad de litros que venden Si eres de Terrassa ya sabías que estaba hablando de la horchatería Rivera desde el principio Y hasta el próximo vídeo